Los negocios no pueden darse el lujo de volver a capacitar a una fuerza de ventas completa cada año. Ahora te explico. Estoy seguro que tú tienes un proceso de ventas de calidad tan breve como es posible y tan largo como es necesario. Inclusive, quizás usas tu manual que enriqueces periódicamente para entrenar a los vendedores de reciente ingreso sin gastar más. En un momento, te recomiendo el libro del método de receta O para que te enteres de todo. Algunos negocios solo necesitan evaluar si su proceso de ventas no crea sin saberlo objeciones al cliente. En su momento, el vendedor requiere de habilidad y esfuerzo para solucionarlo. Descarga gratis el libro con información del método que está en la página web Entérate de Todo. El método de receta O comenta en el vendedor la reducción e eliminación de dudas de conseguir el cierre. Además, con plantillas y práctica, define con claridad la apertura, las preguntas de evaluación para entender las necesidades del cliente, los cierres de transición, la presentación, la propuesta, la solución de objeciones y el cierre. En ocasiones, el vendedor no sabe lo que no sabe para aumentar la cantidad de cierres en menos tiempo, con más frecuencia y fuerza. El método de receta O une las bases de la venta que representan el 40% con la disposición, seguridad a plomo del vendedor, que es el 60%. Para construir, un grupo que comparte experiencias que aportan al manual constantemente las partes finas que dan confianza. En resumen, el método de receta O con tu autorización, construye un equipo elite, al que tu personal actual es elegido, invitado, porque pensamos que tienen el talento necesario y la habilidad para ser un vendedor elite. El vendedor que está entrenado a su máxima capacidad ganará confianza, la confianza es contagiosa y también la falta de ella. El vendedor elite aprende a disciplinar la voluntad, ya que entiende que en segundo lugar uno gana dinero, el que controla la entrevista gana la venta. Elabora un informe completo de la entrevista con cada cliente para adicionar al manual acciones relevantes. El manual fortalece el compromiso total y el orgullo necesario. Cada cliente piensa que tu vendedor es el mejor vendedor con quien quiere hacer negocios. 1. Une las bases de la venta con la invaluable voluntad en el vendedor de que las ventas sucedan, ya que aumentando sus ingresos considerablemente, despierta en ellos la ambición de ganar cada día más, consultando la información detallada en tu manual de ventas. 2. Aumenta en el vendedor la determinación, la capacidad de aprender, voluntad y disposición para acertar el cambio. 3. La práctica constante de los pasos fundamentales. 4. Suele ser el equipo mejor preparado el que gana altas posiciones en el mercado, asegurándote crecimiento exponencial. Soy Ramón Zárate Ortiz, descarga gratis el libro con la información del método, está en la página web, entérate de todo. Ahora lo que sigue es dar clic en el botón, hablemos, construyamos tu equipo, feliz, hoy mismo.